Bueno cultivadores, imaginaos que han pasado 20 días, ya tenemos la cebolla germinada con un tamaño, bueno, se podría dejar un poquito más, pero está bien, y con la ayuda de una cuchara y una bandeja lo que vamos a hacer es enseñaros a replicar, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer? Con mucho cuidado lo que vamos a hacer es sacar con la cuchara plantulas, ¿vale? Las vamos a dejar en este otro tupper, las vamos a ir separando, con mucho cuidado de no romper muchas raíces, aquí sabemos que uno de los fallos del repicado o de los problemas que tenemos es que perdemos planta, lo acomodemos en una mucha cantidad, no pasa ya. Bien, aquí tenemos un poco separadas las plántulas, ¿vale? Y ahora lo siguiente que vamos a hacer es rellenar este semillero con una mezcla de curva con virus de lombriz, ¿vale? Va a aguantar bien, le va a dar bien de alimentos y luego ya cuando secamos regando el semillero y a medida que vaya creciendo la planta lo que haremos es abonarlos con abonos líquidos, ¿vale? Bien, lo que vamos a hacer es rellenar, le terminamos de rellenar y bien, lo que vamos a hacer es coger la planta con la ayuda de un palillo, ya puede ser un lapicero, el lapicero para su vez es un poco gordo, pero con un palillo fino lo que hacemos es un pequeño agujerito y vamos metiendo las plántulas con su parte aérea y la parte de raíz. De aquí parece mentira pero de aquí salen unas cebollas. De aquí aproximadamente un mes tendremos una planta excelente creada por nosotros, sembrada desde la semilla, repicada y que acabará en nuestras jardineras produciendo unas cebollas increíbles. Como regamos esta bandeja, lo mejor para mí es con una bandeja de estas que entra perfectamente en semillero, lo hacemos por inmersión, lo dejamos un ratito, aproximadamente media horita larga y lo que hacemos luego es muy importante es sacarlo, ¿vale? Es sacarlo de aquí y que escurra, sacarlo de la bandeja, nunca dejarla de un semillero continuamente en el agua, lo dejamos, va a escurrir el agua asombrante y es una manera perfecta por inmersión. A medida que va creciendo esta planta lo que vamos a hacer es abonarla. ¿Cómo la vamos a abonar? Lo que os he dicho. Con un producto comercial, que puede ser extracto de humus, de algas, tal, abonamos, lo disolvemos en agua, aquí las instrucciones en la dosis vienen, pues este, concretamente medio tapón para dos litros de agua, esta bandeja con un litro de agua suficiente, así que le echamos un poquito, lo dejamos regando, siempre tener en cuenta que empezamos a abonar, pues aproximadamente al de una semana, dos semanas más o menos, que ya ha ido gastando ese abono que tiene el humus, lo ha ido gastando, lo ha ido absorbiendo la planta y necesitamos aportar algunos líquidos para que esa planta tenga todo su alimento. Bueno, pues sin más, aquí os dejo, solo hemos replicado poquitas, pero seguiremos replicando, ¿vale? ¡Gracias!